Después del día 15 de diciembre, incluso todavía después del 20, los paisanos comienzan a llegar de visita con sus familias para las fiestas de Sembrina y Año Nuevo. Una tradición de muchos años, el dejar el país del norte para visitar a sus familiares. Antes de la pandemia de COVID-19, eran más de 5.000 los paisanos que llegaban a este municipio. Hoy, en otro panorama y con menos casos de COVID, pudiera una cantidad similar regresar en este 2022. Cayetano Armenta León, presidente del Club Migrantes de la Comunidad de Labor de Valtierra, explicó que desde las vacaciones de verano se notó más afluencia. No estaba la epidemia, nos habíamos manejado de 5 a 4, pero bajó bastante hasta 2.000. Pero ahorita yo, según pláticas por ahí, vamos a ponerle 4, a lo mejor sí sube más. Cayetano Armenta, que de nueva cuenta, dijo, se busca el apoyo por parte del gobierno local y estatal para dar protección y seguridad a los paisanos que vienen en caravana. En este mismo sentido, el alcalde César Prito Gallardo indicó que se trabajará en coordinación con el gobierno del estado, la procuración de su seguridad para aquellos que viajan en caravana y que parten desde la frontera para llegar a sus respectivos estados y, posteriormente, municipios. De acuerdo a datos de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, anualmente se esperaba, antes de la pandemia, un promedio de 100.000 migrantes que regresaban al estado. Pero la pandemia y las restricciones impuestas por Estados Unidos para prevenir la propagación de contagios en la frontera con México dio un giro para los visitantes. Hoy, la cifra es aún desconocida, aunque la mayoría viaja por carretera, en tanto, el resto, vía aérea. ¡Mega Noticias! ¡Mega Noticias!